Y hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo la noticia el día de hoy. Esta noticia me la manda el amigo AlphaxTV. Video interesante, debatible. Hola Duxa, mira este video, realmente está recomendado para todos. ¿Qué tanto puede influir en los niños? Acá te dejo el video. Ok, muchas gracias amigo AlphaxTV. El video que les mando es de un juego de Playstation 2, que supuestamente en Perú lo ponen como nuevo juego, ¿no? El juego se llama Bully, que es de Rockstar, si no me equivoco. Pero como ríjame, creo que es de Rockstar, para Playstation 2. El juego lo jugué hace muchos años atrás, y supuestamente este reportaje dice que los niños se vuelven agresivos jugando esto, que no, que las misiones es golpear, que esto, que el otro. Inclusive, se invitan a niños y les preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hace este juego? ¿Por qué te gusta? Bueno, los jóvenes, por ser niños, responden, bueno, me gusta porque golpean y eso, ¿no? Obvio, porque el juego trata de golpear. Es Bully, prácticamente, Bully. Abusivos. Bueno, pues el video fue colgado el día de ayer, y lo ponen como primicia. Y la verdad, me parece patético que la televisión de mi país, porque este puto reportaje. Yo he jugado Bully y lo he terminado. Alucar ha jugado Bully y lo ha terminado. Y créame, Alucar y yo no somos tan, tan, tan así, ¿eh? Que digamos, ¿eh? No mames nada. Bueno, le voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Y si no he jugado Bully, el juego es buenísimo. Y lo que yo le he acabado. Y está chévere, está chévere. Bully para Playstation 2. Así que me despido. Fitdux se activa. Like favoritos, comenta. Mira el video, por favor. Te vas a caer de risa, te vas a ofender. O me vas a decir, qué baboso. Pero bueno, mira el video ahí. Me despido, un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.